Buen día, mi nombre es Ángel Alejandro Dávila Manjarres, director de la Unidad de Medicina Familiar número 57. A continuación vamos a hacer una cápsula acerca de lo que es el cáncer cérvico uterino. El cáncer cérvico uterino es el cáncer de mayor frecuencia en las mujeres. Afecta entre edades de 25 a 64 años de edad, con una prevalencia mayor de los 40 a 64 años de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer cérvico uterino? Los factores de riesgo son mujeres que hayan tenido antecedentes de virus de papiloma humano, parejas con virus de papiloma humano, hayan tenido más de tres parejas con relaciones sexuales, hayan tenido un inicio de vida sexual activa menor de 18 años. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan en esta enfermedad? Los signos y síntomas que se van a presentar van a ser de manera tardía. ¿Y cuáles van a ser? Sangrado entre sus menstruaciones, sangrado después del coito, sangrado en mujeres posmenopáusicas, dolor al tener relaciones, dolor pélvico, son una de las características que se presentarán, así como flujo. ¿Es curable? Sí es curable. ¿Hay una manera de detectarlo? Por supuesto que sí. La forma de detectarlo de manera oportuna es mediante una prueba de Papa Nicolau. ¿Qué es la prueba de Papa Nicolau? Es una exploración vaginal que se le hace a la mujer, en donde se toma una muestra de lo que es su cérvix y lo mandamos a estudiar. Este estudio nos va a durar un promedio de tres días para tener una respuesta. Cuando tenemos la respuesta, si la respuesta es desfavorable con un diagnóstico, oportunamente e inmediatamente acudimos a llamar a nuestra derechohabiencia para que vaya y tenga un tratamiento oportuno. Desafortunadamente las consecuencias de no atender esta patología como es el cáncer cérvico-uterínimo llega a ser la muerte. Es por eso la importancia de una detección oportuna a todas las mujeres entre 25 y 64 años de edad que se realicen la prueba del Papa Nicolau en cada una de las unidades de medicina familiar de la institución. Gracias.